La de Oceanía también La que chocó en Oceanía también La de 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 Oceanía también Porque aquí había de estar dando vueltas un helicóptero aquí. Ah, sí. Ay, qué bonito se ve. Como espiralito bajan. Me recordó a bajar sin ir. ¿Qué? Dice, no, 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 no. No, este, ¿qué? Puso las corrientes ya y le aprové, échala. Ahí, dale. Como dice, puso las corrientes. ¡Ay, diablo, cuñata! Ay, ay, ¿por qué las usan los pájaros? Para que no se estén... ¡Ajá, no, no! Cuidado. Que ahorita acaban de pasar aviones por casa de David. Y allá atrásito de este edificiote que está aquí, está él. El zócalo. Perfecto, vamos a esperar a ver si vienen avioncitos o vienen helicópteritos. Ahí apuesten en YouTube. Vamos a ver. Hay unos helicópteritos por ahí. Anda, hay un avión. No, en el avión de los pájaros. Te las vienen nuevamente. Son dos. ¿Qué? ¿Los han apuestado? Sí. No sé, pero creo que están dando la vuelta. Mira. Ahí están los aviones al fondo, ya los vi. ¿Ya los di a su man? No, no los he visto. Están más al fondo, está al fondo. Atrás de los helicópteros. Van a pasar, de hecho. Están más al fondo. ¿Sabe como esto? ¿Estás más pinche alto? No, no lo muevo, no lo oculto. Es que si vieras, aparte si ves la parte de grabar, se dará cuenta que sí. Con la cámara está marcando el que lo veas. Sí, pero es que ahí no se alcanza a ver. Es que sí se escucha, pero no se ve. Pero bueno, vamos a esperarnos. Pero creo que ya son los que terminan, ¿no? Se están dando vuelta por acá, ¿eh? Está re bonito, ¿eh? ¿Ven cómo dejaron esa estela de humo? Está re bonito, viejo. Ah, como la del humo. Ahora ya pasaron por acá. Adiós, aviones. Nos vemos un día. Sí, por eso estoy. Ok, vámonos. Acabo de ver, entonces estuve viendo y por casa de David pasaron esos dos, este... Tienen que pasar por el centro. Ah, mira, ahí están. Ahí están, dijo ella. Son los... Son los boings con los... Son los jets. ¿Qué? Son los jets. Los bandas faltan a los bolitos. Como tú estás viendo. ¿Ahí está? ¡Ay, la banderita! Son los que pasaron por casa de David. Son las estaciones. ¡Guau! No te saques mucho allá. Bueno, ahí están los dos avioncitos. Ahí te estoy viendo también porque este David del Ángel tiene una vista del centro. O sea, está más cerca del centro este David del Ángel. No, no está más cerca del centro de la entrada por el centro. Los dos primeros de... Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos... Qué traen más avioncitos. Miren. Ocho pequeñitos. Y dos grandototes, ¿eh? Ojalá se capte bien por la camarota. Se capte bien. ¿Y otro? Otro chiquitito. Son ocho, creo, ¿no? Y ahí están los dos. Son dos grandotes. ¿Ya viste, viejo? Sí. Entonces, pues bueno. Están atrás de esa palmerota que está ahí. Enfrente. Están detrás de la palmerota, viejo. Ya van a salir. Y bueno, pues vamos a ver porque dicen que... Dicen que pues ya el David se va a bajar y todo eso. Pero bueno. Aquí vamos a seguir. Entonces, además, este... Tenemos noticias de allá abajo. Así que todos los vemos. Vemos y si no, ya terminamos el video. Adiós. Adiós. Bueno, que también se vieron grandotes, ¿eh? Pues bueno. Este... Vamos a ver. Vau, deja eso. Se te va a caer encima de su cosa. Bueno. Vau. Vuelta eso allá abajo. Pues bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a... Seguir con este desfile... Hasta que, pues como si dicen, se termine. Se acerques mucho, Mau. Ahí helicópteros ya pasaron por acá. Se ve que están pasando por allá. Sí, ahí ya se ven. No sé si alcance a ver con la camarita. Pero allá... Están los helicópteros. Y están dando la vuelta. Vienen para acá. Según esto, vienen para acá. ¿Por qué te vi que están dando vuelta? Creo que sí, ¿eh? No, creo que ya se van a ir para allá todo derecho. Es que parecía como si se... Como si se... Si... Si dieran la vuelta, pero no. No, este... Ya vi bien y creo que sí están yendo todo derecho, ¿eh? Pero ya se ven más claritos. Así como a comparación que se vio para acá. Ya se ven más claritos. Pero bueno. Yo lo escucho más cerca, ¿eh? Pero van a salir para acá. Perfecto, ahí están. Ahí están para los helicópteros. Que están pasando por casa de David el Ángel. Los tendederos aquí. Y ahí están los otros cuatro. Son cinco, ¿no? Sí, cinco más... Tres son ocho. Pero los de allí ya se ven más lejos. Y ustedes se ven más cerquitas. Pero bueno. Vamos a ver... Qué es lo que nos depara ahorita. Porque ahorita estamos viendo... El en vivo de David el Ángel. Y está al mismo tiempo, ¿eh? Se separaron para los helicópteros. Perfecto, ahí están. Está ahí grabando la ropa sucia, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que ya se fueron para allá. Pero bueno, vas a seguir viendo. A ver qué es lo que pasa. Y bueno, amigos de YouTube. Con esto se terminó el video. Esperamos más. Pero la verdad fue muy poquito. Pues sí, amigos. Tuvo muy poquito esto. Pero bueno, ojalá con esto lo que hayamos grabado les haya gustado. De lo del grito y lo de los aviones. Ojalá les haya gustado este video. Para que den like y todo eso. Y bueno, nos despedimos aquí con el lindo gatito. Que está con su banderita de México. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.